¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo está de ser de fábrica desde el modelo de Cobre y tu Samsung Galaxy S8. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido, el botón Big Spy y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora esperamos un poquito más. Y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Lo hacemos así. Y ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción Yes. Confirmamos. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como veis el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.